Bienvenidos, bienvenidas a este espacio, a esta conexión Icesi, a esta conexión con su sueño de estudiar psicología, de volverse psicólogos y psicólogas Icesistas. Me acompañan, además de Mayerlin, Michelle Ramos, Laura Yala e Isabela Zúñiga. Ellas son estudiantes actualmente del programa de psicología. De igual forma, Michelle y Laura son representantes del COMSI, del Comité de Estudiantes de Psicología. Y además nos acompaña María Fernanda Alomía, que es graduada de nuestro programa y en breve será también graduada de la maestría en Estudios Sociales y Políticos. Les voy a mostrar algunas cuestiones que tienen que ver con nuestro programa, cuál es su enfoque, cómo es esto del aprendizaje activo en psicología, cuáles son algunos de los elementos que nos distinguen de otras ofertas educativas en psicología en la región. Y luego sí vamos a conversar un poquito más con María Fernanda, con Michelle, con Laura y con Isabela para que ellas nos cuenten su experiencia directa en el programa de psicología. Voy a compartirles pantalla. ¿Ahí están viendo? ¿Sí? Perfecto. Sí, sí se ve. Vale. Bueno, estamos en el programa de psicología. Este programa está próximo a cumplir 15 años de existencia. En el segundo semestre vamos a celebrar nuestros 15 años. Parece que fue ayer que celebramos los primeros días, ya estamos por los 15 años. Este es un programa que tiene muchas particularidades que vamos a, digamos, sobre las cuales vamos a hablar en algunos minutos más. Pero antes quisiera mostrarles, ¿sí? Les quisiera mostrar algunas, digamos, la experiencia de uno de nuestros egresados. Quien básicamente se distinguió, en este caso, por ser, digamos, un egresado que se dedicó al emprendimiento, que no es algo tan común en el caso de psicología. Y quisiera que ustedes vivenciaran su experiencia. Siempre me han gustado los retos, la idea de llegar más allá, de no dejarme vencer por el cansancio y mostrarme a mí mismo que soy capaz, que puedo hacerlo. Para mí, eso es estar vivo. Al final de cada desafío, miro hacia atrás y le encuentro el sentido a mi camino. Fue ese el sentimiento que me llevó a tomar la decisión de emprender. De entender que el sentido de mi vida era ayudar a otros a consolidar sus ideas de negocio, acompañándolos a enfrentar sus miedos y a asumir sus propios retos. La carrera de Psicología de la Universidad de Icesi me brindó todas las bases conceptuales para entender el comportamiento de las personas, sus emociones y cuál es la naturaleza del ser humano. La universidad también me dio la oportunidad de enfocar gran parte de mi formación hacia la creación de empresa, por medio de materias que, junto a mi pensum, formaron en mí un profesional integral. Todas estas herramientas fueron fundamentales no solo para construir mi camino como emprendedor, sino para enseñarle a otros que es posible cumplir nuestras metas y que los límites los ponemos nosotros. Hoy acompaño a emprendedores y pequeñas empresas de diversos sectores a dar sus primeros pasos, a que hagan frente a sus miedos y se arriesguen. Sobre todo, a usar la inteligencia emocional para tomar las mejores decisiones. Espero en el futuro devolverle al mundo un poco de lo que me dio a través de todo este recorrido. E inspirar a futuros empresarios en su propia misión, aportando así el crecimiento de la región y el país. Mi nombre es Mauricio Mera y los invito a conocer más sobre la carrera de Psicología de la Universidad de Icesi. Bien, esta es la historia de nuestro estudiante, de Mauricio Mera. Y ahora básicamente quisiera que nos dediquemos a ver un poquito más aquellas cuestiones que tienen que ver... Primero quiero confirmar si están viendo la pantalla. ¿Sí? Ok. Quisiera que hablemos sobre algunas cuestiones relacionadas con la Psicología como disciplina y por qué básicamente, cuáles son los motivos que, digamos, deberían tener en cuenta a la hora de decidir estudiar Psicología en nuestra universidad. Pues la Psicología es una ciencia relativamente joven, es una disciplina que tiene poco más de 100 años de existencia, que se dedica, digamos, aunque hay bastante discusión al respecto, pero se dedica fundamentalmente a estudiar el comportamiento y los procesos mentales en las personas en diferentes escenarios. En escenarios educativos, sociales, organizacionales, clínicos y demás. Esta disciplina, que es a la vez una profesión, tenemos esa particularidad de ser ciencia y a la vez una profesión, pues tiene, como les decía, un poquito más de un siglo de existencia y ha pasado por múltiples transformaciones, conforme iban avanzando las investigaciones y conforme iba, digamos, avanzando todo el proceso de desarrollo científico alrededor de nuestra disciplina. Ahora bien, desde hace ya 15 años la Universidad de Césit tomó una decisión y es abrir el programa de Psicología con una cuestión muy particular, con un énfasis muy particular, y es el énfasis que está puesto básicamente en el análisis de lo que tiene que ver con el desarrollo de los procesos subjetivos, con el desarrollo de las personas en términos de su identidad, en la conformación de sus vínculos con los demás a partir de su identidad y los vínculos que establece el sujeto con la sociedad. Esa particularidad que tiene que ver con el desarrollo del sujeto en contexto, comprender el desarrollo del sujeto en contexto, y después, digamos, en diferentes entornos particulares, ese es uno de los elementos que nos distingue respecto de otro tipo de ofertas académicas, y uno de los elementos también centrales por los cuales estudiar Psicología en ICESI es diferente, tiene que ver con nuestro modelo educativo. Pues la forma como nuestro modelo educativo se implementa, y sobre ese modelo educativo hablaremos en algunos minutos más. ¿Qué esperamos de un aspirante a estudiar Psicología? Esperamos un aspirante que tenga interés y gusto por la lectura, por la escritura, esperamos a un aspirante o a una aspirante comprometida, o comprometido o comprometida con las problemáticas, tanto individuales como comunitarias como grupales del entorno y de la región, esperamos también un aspirante o una aspirante que tenga, digamos, interés, gusto, pasión por el aprendizaje, porque eso es uno de los elementos centrales que nos distingue como programa y como universidad, la pasión por el aprendizaje, por seguir evolucionando, por seguir creciendo, por seguir desarrollándonos. ¿Y cómo básicamente, o qué características tienen nuestros egresados y egresadas? Pues bueno, son psicólogos y psicólogas que están muy conscientes de las problemáticas del contexto, son psicólogos y psicólogas que trabajan de manera interdisciplinaria, se integran fácilmente a, digamos, a comités, se integran muy fácilmente a organizaciones cultural, social y políticamente diversas, se integran muy bien, y sobre todo nuestros egresados y egresadas, se distingue por poder tener las habilidades necesarias para poder identificar problemáticas, delimitarlas y elaborar soluciones a medida de esas dificultades que han identificado, reitero, en contextos organizacionales, sociales, clínicos, educativos y demás. Básicamente, como les decía, nuestro programa de psicología está centrado en analizar, digamos, las diferentes situaciones y problemáticas por las que atraviesa el sujeto, en diferentes entornos, problemáticas que tienen que ver con su propia constitución subjetiva, que tienen que ver con el vínculo que establece con los otros y con la sociedad en general. Nuestros egresados y egresadas van a poder desarrollar procesos de evaluación psicológica, procesos de diagnóstico y procesos de intervención psicosocial, que responden a las particularidades de ese sujeto y del entorno en el que se encuentra ese sujeto como tal. Estas son las dos competencias centrales de nuestro programa de psicología, evaluación y diagnóstico psicológico, la mayoría de las asignaturas que están ubicadas desde primero hasta quinto o sexto semestre están centradas específicamente en este punto, en el desarrollo de las habilidades para evaluar, para hacer evaluación psicológica y para hacer diagnóstico psicológico, mientras que las asignaturas de sexto o séptimo semestre en adelante preparan fundamentalmente a nuestros futuros graduados y graduadas en el desarrollo, implementación e evaluación de estrategias para la intervención psicosocial, estrategias para la resolución de problemas específicos, ya sea con sujetos, con grupos, con comunidades. Les decía que uno de los elementos que nos distinguen de otras ofertas educativas en psicología en la región es el aprendizaje activo. Es nuestro modelo educativo. Nuestro modelo educativo tiene tres grandes pilares. Uno de ellos es el aprendizaje activo, otro de ellos es lo que se ha denominado, nuestro rector se ha referido a esto, lo que tiene que ver con la formación en valores, y otro de los pilares es lo que se llama la formación liberal. Me voy a referir específicamente a la formación liberal y a la formación en valores para luego dedicarme con mayor detenimiento al aprendizaje activo. La formación en valores tiene que ver con la adquisición de principios éticos y morales que apuntan fundamentalmente a la constitución de ciudadanos y ciudadanas comprometidos con la región, con la nación y fundamentalmente con el otro. Esa formación en valores apunta específicamente a la constitución de ciudadanos y ciudadanas idóneas, competentes y sobre todo conscientes de las problemáticas y de los retos que se enfrentan o a los que se enfrentan básicamente a nivel individual, a nivel de la región y a nivel del país. La formación liberal tiene que ver con lo siguiente. La formación en psicología y en todas las disciplinas en general tiene un componente que es el componente específico, que es el que enseña, por ejemplo, a ser psicólogos y psicólogas, a ser ingenieros e ingenieras, a ser, digamos, profesionales en, por ejemplo, diseño de medios interactivos. Ahora bien, ¿podemos ser buenos psicólogos o psicólogas si no sabemos leer los aspectos del entorno que pueden estar contribuyendo a la formación de determinadas problemáticas o a la cronificación de determinadas problemáticas? Pues ciertamente no. Si no sabemos leer el contexto, pues nos está faltando algo. Nos está faltando algo que es fundamental y es la capacidad para poder comprender a las problemáticas en un entorno particular. Eso es lo que la formación liberal está veniendo a apoyar. La formación liberal se refleja en el pensum, no solo de nuestro programa, sino de todos los programas de la universidad, en aquellas materias que se han denominado de currículo central. Son materias comunes a todas las carreras y son materias en las cuales estudiantes de todas las disciplinas interactúan y tienen básicamente espacios de discusión, espacios de debate y espacios en los que desarrollan habilidades justamente para entender esas problemáticas, desde una disciplina, pero en un contexto particular. Y finalmente tenemos el aprendizaje activo, que es quizá, desde mi perspectiva, uno de los elementos centrales en el proceso formativo, uno de los elementos que nos distingue en mayor medida de otras propuestas formativas, el cual tiene que ver con lo siguiente. Voy a utilizar una analogía. ¿Ustedes conocen la expresión Todos los caminos conducen a Roma? ¿La expresión? ¿Sí? ¿Conoce la expresión Todos los caminos conducen a Roma? Va, que si la conoce usted. ¿Todos los caminos conducen a Roma? No, no conoce toda esa expresión. Esta expresión, lo que está diciendo es, sin importar cuál sea el camino que nosotros tomemos, vamos a llegar al mismo punto. ¿Sí? El aprendizaje activo está reflejando todos y cada uno de esos caminos. Todos los estudiantes y todas las estudiantes van a llegar a desarrollar las habilidades, las capacidades y las competencias y las áreas, digamos, que están contempladas en nuestro proyecto educativo. ¿Sí? Ahora bien, cada persona tiene singularidades en torno a la forma como aprende. ¿Sí? En este sentido, como lo planteó nuestro rector, en ICESI no nos distinguimos y no nos caracterizamos por tener profesores y profesoras que están durante 3, 4, 5 o n cantidad de horas hablando y hablando y hablando y hablando, mientras que los estudiantes y las estudiantes toman nota y cuando llega el momento del examen, reproducen lo mejor posible las notas que tomaron durante 16, 17 o 22 semanas en el caso de la carrera de Medicina. Aquí básicamente cada profesor y cada profesora tiene en cuenta que cada estudiante aprende de forma diferente. Cada estudiante aprende de forma diferente. Es decir, cada estudiante va a tomar un camino diferente de manera visual, de manera reflexiva, de manera práctica, pero cada estudiante va a aprender lo mismo, pero de maneras diferentes. Y el rol del profesor o de la profesora aquí se convierte de manera dramática, porque el profesor o profesora no transmite solamente información. Lo que hace cada profesor o cada profesora es generar o facilitar experiencias de aprendizaje para que cada estudiante pueda tomar el camino con el que se siente más cómodo o más cómoda. ¿Para poder qué? Para poder justamente llegar a Roma, para poder desarrollar las habilidades, las competencias que están asociadas a cada curso. Entonces, el aprendizaje activo nos lleva a que los profesores y las profesoras tengan un rol muy importante en el diseño de los cursos y en el diseño de las experiencias de aprendizaje, pero también le otorga un rol sumamente importante a cada estudiante. Ese rol es un rol totalmente activo, porque cada estudiante sabe cómo aprende, sabe cómo conoce. Esto implica que el profesor o profesora facilitan las experiencias, pero cada estudiante es responsable de su propio proceso de aprendizaje. Este es uno de los elementos que nos distingue de, diría, buena parte, sino de todas las universidades que se encuentran en el suroccidente colombiano. Y este es uno de los elementos que más valoran los empleadores. Que nuestros egresados y egresadas tienen la capacidad para identificar rápidamente las problemáticas. Porque eso básicamente lo hacen durante 10 semestres. Saben identificar, los profesores y profesoras facilitan los medios para que cada estudiante, con su propio estilo de aprendizaje, pueda identificar y pueda delimitar esas problemáticas. Este es el elemento que quizás, desde mi perspectiva, nos distingue de otros programas de psicología que utilizan, digamos, modelos o metodologías más clásicas en torno a lo que es el proceso de desarrollo de competencias. Este es nuestro pensum actual, consta de 10 semestres. Ustedes verán que cada una de las pelotitas tiene colores diferentes. Esos colores diferentes nos dicen que hay ciertas materias que, digamos, llevan a que nuestros estudiantes desarrollen la profesión y el oficio de psicología. Todas las pelotitas que están en color amarillo son las que se denominan, y algunas que están en color amarillo y azul, y algunas en azul, son las que fundamentalmente contribuyen a la formación en psicología. Procesos psicológicos básicos, materias metodológicas, las prácticas profesionales, las materias relacionadas con medición, las materias de los campos, el campo educativo, social, clínico y organizacional. Mientras que las pelotitas que ustedes ven con color magenta, las materias que ven con color verde o con color naranja, son aquellas materias a las que me referí hace unos minutos que corresponden a la formación liberal, es decir, al currículo central. Son las materias que, por ejemplo, les enseñan a leer y escribir académicamente a cada uno de nuestros estudiantes, son las materias que enseñan procesos lógicos, les enseñan lenguajes, les enseñan derecho, les enseñan ética, les enseñan, digamos, cómo es este mundo tecnológico, enseñan cómo es el mundo económico, cómo es el mundo organizacional. Porque, reitero, de nada sirve que nosotros sepamos diagnosticar, digamos, patologías si no podemos entender el contexto en donde esa persona, que posiblemente tenga un problema psicológico, no podemos entender de manera acabada esa problemática, ni podemos tratar esa problemática, si no entendemos el contexto donde surge y de qué manera ese contexto contribuye a dicha dificultad. Los campos de acción con los que trabajamos son cuatro, el social, el educativo, el clínico y el organizacional. Estas son algunas de las empresas o organizaciones en las cuales se desempeñan o se han desempeñado algunos de nuestros graduados. Como ven, hay una gran cantidad de instituciones, entre ellas nuestra universidad, la Fundación Valle de Lili, Carvajal, Tecnoquímicas, Alcosto, Red Bull, Johnson & Johnson, Banco de Occidente. Banco de Occidente es una de las empresas que, digamos, tiene mayor preferencia por nuestros practicantes y por nuestros egresados y egresadas. ¿Cuáles son algunas de nuestras fortalezas? Otros elementos que nos distinguen, además de nuestro proyecto educativo. Contamos con una gran cantidad de centros de apoyo, el Centro de Apoyo a las Matemáticas Básicas, el Centro de Lectura, Escritura y Oralidad, el EL Center, el English Learning Center, Bienestar Universitario. Tenemos también el Comité de Estudiantes de Psicología, cuyas representantes, Michelle y Laura, nos acompañan y les van a hablar en unos minutos. Tenemos también misiones académicas, desafortunadamente en 2020 y hasta ahora en 2021, las hemos tenido que suspender por la situación de contingencia en la que estamos viviendo, la situación de contingencia sanitaria que estamos viviendo. Contamos ya no con nuestro laboratorio de psicología, sino que contamos con el laboratorio de ciencias sociales y cognitivas. Es el laboratorio más avanzado y mejor equipado de la región, y es uno de los mejores laboratorios en el país. Contamos con equipos para registro electroencefalográfico, contamos con equipos para registro de eye tracking, es decir, cuando nosotros estamos viendo algún objeto, el eye tracking básicamente lo que nos muestra es a dónde concentramos más nuestra atención. Tenemos el CAPSI, el consultorio de atención psicosocial, a él me voy a referir en unos minutos. Prácticamente el 90% de nuestros profesores y profesoras tienen el grado de doctorado. Tenemos la política de puertas abiertas, a la que me voy a referir en unos momentos, y la metodología de aprendizaje activo a la cual ya me he referido. Somos buenos y estos datos lo reflejan. Somos el sexto programa a nivel nacional, sexto mejor programa a nivel nacional, y el segundo mejor programa a nivel de la ciudad de Cali. Estamos pendientes de los resultados, de las pruebas que se aplicaron el año pasado para saber en qué lugar nos ocupamos. La universidad está en el segundo lugar a nivel nacional. Como ustedes bien saben, nuestro rector se refirió a eso en la charla previa a nuestro encuentro. Aquí tenemos a los profesores y profesoras de planta de nuestro departamento de estudios psicológicos. Como ven, la mayoría tienen doctorado finalizado o en curso. Como les decía, tenemos el CAPSI, que es el consultorio de atención psicosocial, que es un laboratorio de aprendizaje que brinda servicio de atención psicológica a personas en situación de vulnerabilidad. Personas que pertenecen a los estratos 1, 2 o 3, personas de la tercera edad, niños y niñas que tienen alguna dificultad, por ejemplo, en el ámbito escolar. El CAPSI básicamente está funcionando frente al Hotel Aristi, donde la universidad tiene, además del CAPSI, el consultorio jurídico y el grupo de acciones públicas. Por nuestro consultorio de atención psicosocial pasan todos nuestros estudiantes, pasan todos nuestros estudiantes, y en este dispositivo realizan actividades como, por ejemplo, ahora ya no lo hacemos por la situación, por la contingencia sanitaria, pero se realizaban brigadas de atención psicológica en comunidades, es decir, cada grupo de estudiantes iba con supervisores y supervisoras, y brindaban atención, identificaban problemáticas en determinadas comunidades. Y quisiera destacar que en el año 2016, nuestro consultorio de atención psicosocial recibió el primer premio a las experiencias en salud mental otorgado por el Colegio Colombiano de Psicólogos, que es la máxima entidad que regula el ejercicio profesional en Colombia. Nuestros estudiantes hacen prácticas en la Fundación Valle de Lili, en el CAPSI, en el Hospital Psiquiátrico y en otros sitios más. Contamos con tres cámaras de GESEL, contamos con gran cantidad de pruebas, contamos con modelos anatómicos, con pruebas psicológicas. Tienen mucho apoyo. Si necesitan, cuentan con todo el apoyo por parte de nuestra asistente académica, por parte mía, por parte del jefe del departamento, del decano, pueden también consultar al rector, si ustedes así lo deciden. Esa es la política de puertas abiertas. Se recomienda que sigan el conducto regular, pero pueden acudir a cualquier autoridad en la universidad. Estas son algunas fotos de las misiones a Chile y a Rio de Janeiro. En el 2019 no lo pudimos realizar por problemas básicamente que tenían que ver con el tipo de cambio, con la paridad peso-euro. Aquí estamos con algunas actividades de formación integral, como el encuentro de estudiantes de psicología. Aquí tenemos, como les dije, a nuestras representantes del COMSI, Michelle y Laura, que van a hablar ahora en unos minutos más. Estamos en el proceso de autoevaluación con fines de reacreditación. Estamos ya en los tramos finales. Seguramente esperamos tener un resultado positivo en relación con la respuesta por parte de los pares y del Consejo Nacional de Acreditación. Estas son algunas cuestiones que tienen que ver con los procesos de admisión, los valores, el valor del semestre, cuánto cuesta la inscripción, la reserva de cupo. Nuestro semestre inicia el 27 de julio para estudiantes de primer semestre. Estos son algunos de los datos en torno a lo que es el apoyo financiero. Y estos son nuestros datos de contacto. Ahora sí, abro el espacio para que, por favor, Michelle, Laura, Isabela, María Fernanda, nos hablen de su experiencia como estudiantes y como graduada, en este caso María Fernanda, de nuestro programa. Bueno, si quieren empiezo yo un poquito más antigua y luego vamos nutriendo el diálogo con las estudiantes recientes, si les parece. Bueno, ¿ahí se escucha bien, Martín? Sí, sí, se escucha muy bien. Listo, bueno. Buenas noches a todos y a todas. Yo soy María Fernanda Lomía, soy egresada, ya hace tres años que soy egresada de la universidad. Actualmente estoy terminando una maestría en Estudios Sociales y Políticos también de la Universidad de ICESI. Bueno, yo quiero complementar un poquito porque yo sé que tienen esas preguntas de por qué estudiar psicología y por qué estudiar en ICESI. Entonces voy a complementar un poquito desde mi experiencia. Martín habló de un elemento ahí esencial de la carrera que es pues esa apuesta formativa. Y en ese sentido yo quisiera como contarles que algo que tiene muy claro la universidad de ICESI y el programa de psicología es que aprender implica participar, implica hacer. Entonces en esa línea de ideas, los profes de la universidad, del programa en especial, nos proponen siempre en la formación, en todos los semestres, actividades donde hay que exponer, hay que analizar, hay que visitar diferentes contextos, hay que investigar. Son demasiadas formas en las que podemos participar como estudiantes y todo ese cúmulo de experiencias y formas lo que hacen es que cada estudiante empiece a construir, digamos, el conocimiento de manera mucho más activa, mucho más participativa. Que en las clases, por ejemplo, no sea solo el profe el que hable, sino que cada estudiante proponga, traiga dudas, cuestione también y permita que eso se vuelva algo más nutrido y que lo que se crea sea una comunidad donde el conocimiento no está solo en el profe, sino en todos los que estamos allí. Eso es un punto súper importante de la formación en psicología y de lo que decía Martín, de esa manera de encontrarse en el programa y es que si bien cada profe tiene una apuesta, algo que quiere lograr en su, digamos, programa del curso, siempre se discute todo y siempre se está proponiendo qué otros elementos nos sirven para completar la formación. En ese sentido, desde mi experiencia, lo que me permitió la universidad es tener una gama de posibilidades desde donde experimentar la psicología. Yo hice una tesis de grado desde, digamos, en un momento de interés mucho más social, organizacional. En mi práctica pude, por ejemplo, tener unos seis meses de práctica clínica en el consultorio de atención psicosocial de la universidad. Pude hacer talleres de prevención y promoción del consumo, atender niños, adultos. También tuve otra posibilidad en otros seis meses de hacer práctica en un ingenio. En un ingenio de la región, desde un área psicosocial y durante mi experiencia en la universidad como estudiante en los otros semestres, en los previos semestres, pude participar como monitora en materias académicas, en las áreas de bienestar universitario, también en proyectos sociales y pude tener, digamos, ese acompañamiento de la universidad para desarrollar muchas capacidades hasta participar en el CONCI en ese tiempo que lo estábamos consolidando. Entonces, en resumen, para darle espacio también a las otras compañeras, si se están preguntando qué ofrece Icesi, es que psicología ofrece una posibilidad de construir un conocimiento como psicólogos que les va a permitir desenvolverse en todos los medios, que les va a dar herramientas para pensar y también para hacer de una manera crítica y pues de una manera también muy responsable. Y yo creo que hoy, pues muchos de ustedes están acá porque se ha evidenciado en este tiempo de pandemia la necesidad de ser psicólogos y hacer psicología y pensarse mucho más desde el lado más subjetivo humano las cosas. Muchas gracias, María Fernanda. No sé si Laura, Isabela, Juan Manuel, bienvenido, no te había visto antes. Michelle. Sí, profesor. Gracias. Bueno, mucho gusto. Mi nombre es Laura Ayala. Actualmente yo estoy en quinto semestre de psicología y digamos que Icesi en general del programa me ha ofrecido poder desarrollar habilidades de todo tipo. Actualmente yo estoy a cargo de la representación estudiantil del programa y también trabajo en conjunto con el COMSI como copresidenta acompañando a Michelle, que es la presidenta actual. El COMSI es el comité de psicología que básicamente se encarga de acompañar de cierta forma a los estudiantes, de servir como puente para el programa. Nosotros pues nos encargamos de hacer diferentes eventos, de recibir a los estudiantes de primer semestre, de ofrecer espacios en los que podamos desarrollar diferentes habilidades, por ejemplo, con profesionales ya formados de diferentes campos, entre muchas otras actividades. Actualmente, desde la representación y el COMSI se están llevando a cabo diferentes proyectos, estamos en medio de crear unos espacios de acompañamiento a estudiantes de primer semestre que van a contar con compadrinos y madrinas que los van a acompañar en este proceso de adaptarse más fácilmente a la universidad y pues mucho más en este contexto de la virtualidad. Es digamos que es un componente muy importante que pues ofrece en este momento el programa y que les ofrece ICSI porque hace más fácil que puedan vivir esta vida universitaria, todo este cambio de un colegio a la universidad donde tenemos que tener pues mucha más autonomía. Y además estamos adelantando un programa de monitorías de materias curriculares que los estudiantes pues pueden sentirse más acompañados cuando no entienden pues de pronto ciertos temas, algunos problemas, algunos temas, tienen dudas, etcétera. Además pues lo que ya les han mencionado es que la universidad ofrece diferentes instancias en los que puede acompañar a los estudiantes en otros contextos como los centros de apoyo al aprendizaje y que eso sí son pues en materias digamos más generales en matemáticas, en inglés, etcétera, porque eso hace parte de la visión de ICSI pues de una, de un profesional mucho más, más diverso que se puede desarrollar en los diferentes campos y en general pues hasta lo que llevo estudiando en psicología pues puedo decir que me ha ofrecido poder ver diferentes perspectivas digamos que en comparación con compañeros o amigos que tengo en otras universidades he podido ver que la formación que ofrecen es mucho más diversa, es en diferentes campos, no se enfoca solo por una línea sino que ofrece educativa, social, etcétera, en diferentes contextos y digamos que eso son pues a grandes rasgos unas de las ventajas que ofrece estudiar psicología en ICSI y pues nada espero verlos y verlas por allá espero poder contar con su presencia el siguiente semestre y cualquier duda que tengan pues aquí estoy. Muchas gracias Laura. Michelle, Isabela, Juan Manuel. Sí profe, hola, buenas noches, me presento mi nombre es Michelle Ramos, como dijo Laura yo soy una representante actual del COMSI y pues ya grosso modo dijo lo que lo que hacemos pero algo que quería recalcar es como el sentido de comunidad que se busca crear en todo momento en el programa de psicología y el COMSI es como una herramienta importante para lograr eso en el COMSI lo que hacemos es aprovechar esa política de puertas abiertas que tiene la universidad poder crear esos nexos importantes entre los directivos profesores personas como uno cree que está muy lejos como nosotros los estudiantes pero lo que hacer COMSI como estudiantes es poder dar cuenta de que eso sí está presente y que sí se está haciendo nosotros siempre estamos haciendo eventos que enriquezcan el campo de la psicología que enriquezcan como esa relación de las que les hablo no sé estamos siempre pendientes de los estudiantes del primer semestre de integrarlos de hacerlos sentir en casa eso es como lo más en lo que estamos enfocados hoy en ese momento porque sabemos que la virtualidad como que ha hecho que eso sí perda un poquito pero la psicología en ICSI como que no ha permitido eso y aparte nosotros los estudiantes más avanzados como que estamos en busca de enriquecer estas como estas opciones que la universidad nos brinda y pues nada yo creo que la verdad se me va muy bien como el papel que tenemos dentro de la universidad cualquier duda que tengan aquí estamos Isabela todos los que están aquí conmigo son unos buenos integrantes del comité y pues compran funciones bastante importantes dentro del mismo y pues nosotros siempre recibimos estudiantes del primer semestre de hecho y siempre hacemos como una integración que los haga sentir como parte del programa y cuando entro al comsi he tenido como la pues sí como la impresión de que el momento en el que entran como que se apropian más de sus capacidades y como que pierden miedos empiezan a hacerse preguntas que antes no se hacían quizás establecen relaciones importantes con profesores estudiantes o pues cosas que antes nos atrevan a hacer entonces creo que por la parte de la acogida es algo como que siempre estamos priorizando en estos momentos no sé cualquier duda me pueden preguntar y pues gracias espero que que tome una decisión basada en todo lo que le hemos dicho hasta ahora que estén bien muchas gracias Miguel no sé si Juan Manuel Isabela la veo a Giselle también hola buenas noches ok mi nombre es Juan Manuel Nieva me encuentro en el séptimo semestre de psicología también hago parte del comité de psicología soy el encargado de las redes sociales aquí una pauta publicitaria nos pueden seguir en Instagram y en Facebook comsi.u.ic ahí pueden tener una imagen un poco más clara de qué actividad hemos realizado en todo ese tiempo y cuáles tenemos planeadas entonces pueden darse una idea también de qué realizamos como comité yo creo que Michelle y Laura ya han explicado muy bien cómo es la experiencia en la universidad pero me gustaría también destacar creo que Michelle lo mencionaba las redes que uno logra construir en la universidad por lo menos en mi caso y creería que todos hemos logrado crear una red de amigos y compañeros tanto en psicología como por fuera de la carrera como el profesor mostraba ahora en el pensum hay materias como de núcleo común en donde compartimos clases con estudiantes de economía ciencias políticas sociología antropología y a mi parecer también es un conocimiento súper importante una experiencia súper importante poder complementar todo lo que nos están dando desde la carrera con estas otras discusiones que están como por fuera y repito los contactos pues son súper súper buenos y créanme que somos como una pequeña familia yo por lo menos a Isa pues por la pandemia no la conozco pero ya ya le escribo con toda la confianza del mundo y lo mismo a Michelle y a Laura que tampoco conozco en persona pero hemos logrado crear como un ambiente y se siente una seguridad porque pues somos todos de la misma carrera y todos somos incesistas entonces están más que bienvenidos y también los esperamos el próximo semestre ojalá tenerlos en el comité muchas gracias Juan Manuel síganos en nuestras redes sociales ahí también se pueden enterar de las actividades que hacemos de las charlas de las conferencias de hecho la semana que viene el día 25 de marzo vamos a tener una conferencia en el marco de la maestría en la intervención psicosocial si nos siguen en Facebook y en Instagram van a poder digamos acceder a esas charlas esas conferencias que son gratuitas así que síganos en nuestras redes sociales Isabela no sé si quisieras hablar o Giselle o las dos bueno hola mucho gusto yo soy Isabela Zúñiga estoy en tercer semestre de psicología y también hago parte del comsi estoy actualmente en el comité de in-house que es el encargado de las redes sociales y también en financiero y también estoy haciendo parte del semillero educativo y actualmente en psicología se dan muchísimas oportunidades para todo porque digamos uno llega a pensar como de ok entro a psicología y y quiero aprender de por ejemplo yo siempre quería enfocarme en el arte de cierta forma entonces yo tipo ok sí voy a voy a enfocarme en el arte y voy a voy a aplicarlo en educación y también voy a estudiar psicología pero o en el pensum no hay no hay relaciones no hay digamos una materia de arte o cosas por el estilo pues no importa porque ahí están los semilleros porque en los semilleros se se realizan discusiones se se contacta con personas de otros semestres y uno empieza como a recibir información de de todo con lo que uno se quiere formar entonces entonces sí es es muy chévere actualmente yo solía ser una persona como muy tímida y por el comsi y por el semillero estoy mejorando en hablar en público y he desarrollado como muchas capacidades de de comunicación de 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 desarrollo y y sí y me he orientado en todo lo que quiero para futuro y apenas estoy en tercer semestre entonces es muy chévere Martín el micro Martín el micro bueno voy a hablar buenas noches mi nombre es Karen Mejía también pertenezco al comsi estoy pues en primer semestre estoy empezando y pues no nada hasta ahora yo creo que hice muy buena lección mis profes son un amor estoy aprendiendo muchas cosas nuevas estoy aprendiendo en este momentico cómo argumentar bien cómo las cosas que vemos en la vida cotidiana o sea pensamos que son una cosa pero en realidad son como otra muy distinta ahora estoy viendo como las enfermedades que puede tener el cerebro y que no y que nosotros ni por enterados o sea estoy viendo como muchas cosas y cada día como que me doy cuenta de que esto lo mío y que hice una buena lección entonces pues ustedes escojan bien pues la universidad la mejor que puede haber escogido como le dije ya le dijeron anteriormente es la segunda mejor en Cali entonces pues muy bien únanse muchas gracias Karen no sé Giselle si quieres hablar sí buenas noches no voy enciendo la cámara porque por el celular pero les voy a hablar un poco de mi experiencia nada yo yo también inicié apenas este semestre pero yo siento que como que estuviera hace mucho en la universidad porque lo acogen a uno vi demasiado y demasiado los profesores son excelentes uno lo entiende todo porque ellos como que encargan que usted entienda y lo tome también como en ejemplos y demás es súper chévere el CONCI también estoy en in-house que nos cargamos de las de las plataformas de redes sociales y son o sea no nos conocemos pero uno también se siente como que ya llevará mucho tiempo con Juan Manuel con con Michelle y con Laura lo acogen a uno muy bien y la universidad como dijo Karen es la mejor aunque uno como que no estamos pues virtual uno se siente que ya se sienta y que uno uno pertenece a donde está y eso y esa sensación es muy chévere entonces nada los invito a que escojan bien y que ojalá y que ojalá escojan ICES y estudiar psicología muchas gracias muchas gracias a ti Giselle también decía que nos acompaña Laura Quesada nuestra asistente académica que es básicamente diríamos el 80-90% junto con Julie Vanessa que es nuestra secretaria son el 80-90% del programa prácticamente no habría forma de que pudiéramos salir adelante sin el apoyo inestimable tanto de Laura como de Julie así que Laura si te quieres presentar para todas y para todos aquí Hola buenas noches para todas y todos bueno pues soy la asistente académica del programa de psicología soy egresada de la universidad ICESI de pregrado y de posgrado y pues nada en este caso muy orgullosa de trabajar en la universidad y además de ser parte del proceso de desarrollo de mejoramiento y acompañamiento que la universidad ofrece para sus estudiantes básicamente como les he estado escribiendo durante la charla en el chat pues soy como la encargada de gestionar varios procesos administrativos que maneja que maneja la facultad de derecho y ciencias sociales y la relación que tiene con sus programas extraño mucho la presencialidad igual que ustedes y me encantaría volver ya a la universidad porque me estoy perdiendo de varias cohortes bastante interesantes que veo por acá por ahora intento ayudarlos y ayudarlas lo mejor que pueda desde mi whatsapp desde mi correo me pueden llamar hemos intentado abrir todos los canales y trabajar sobre la política de puertas abiertas que maneja la universidad y ceci justamente para sentirnos acogidos y trabajar de una manera más cálida continuamente en el programa y en toda la universidad les he estado escribiendo en el chat mi correo electrónico si alguien necesita mi whatsapp quiere alguna asesoría más personalizada sobre la universidad también me pueden escribir agendamos una cita y con mucho gusto hablamos desde la metodología hasta los precios cómo obtener certificaciones matrículas lo que ustedes necesiten entonces bueno pues muchas gracias y bienvenidas y bienvenidos gracias a nuestros estudiantes y a María Fernanda colega que además nos está acompañando hoy muchas gracias Laura ahora me gustaría escuchar escucharlos y escucharlas en torno a las preguntas dudas que puedan llegar a tener en torno a nuestra universidad en torno al programa ya muchas de las preguntas las hicieron vía chat si tienen alguna otra pregunta duda comentario buenas noches buenas noches mira quería de pronto saber si alguien pues mi hija está interesada en la parte de psicología pero pero ¿qué posibilidad hay de que de pronto ella pudiera asistir a una clase ver como la metodología porque pues está si sí si no entonces como para para que ella tomara una decisión si eso es posible la universidad lo permite la universidad la universidad lo permite si si claro que si cuando teníamos cuando estábamos en modalidad presencial cuando no estábamos digamos en esta contingencia sanitaria teníamos básicamente lo que se llama las visitas si las pasantías como está bien escribiendo Laura en el chat teníamos la posibilidad de digamos de que estudiantes de yo he tenido estudiantes de grado 10 de grado 11 han asistido a sesiones han asistido a las jornadas digamos donde donde dictábamos las clases en mi caso en su momento dicté la la asignatura introducción a la psicología que es la primera asignatura junto con psicobiología las dos primeras asignaturas que son específicas de la carrera de psicología eso se puede gestionar sin ningún tipo de problema la idea es que podamos coordinar junto con Laura a qué clase digamos puede asistir si es a introducción a la psicología si es a psicobiología o si es digamos quizás alguna materia quizás un poco más avanzada sería un poco más complejo porque tendría que tener algunos conceptos ya desarrollados pero podemos gestionar la pasantía para alguna de las asignaturas sobre todo de las asignaturas de primer semestre introducción a la psicología o psicobiología claro que sí ah ok gracias pero pregunta esta asistencia sería virtual ¿cierto? coordinar y hacerlo virtualmente en principio sí en principio sí porque digamos estamos en un modelo de alternancia estamos en modelo de alternancia pero estamos haciendo alternancia para algunas actividades específicas ¿sí? es decir la universidad está volviendo de manera muy paulatina al campus ¿sí? justamente porque digamos si abriéramos las puertas de manera masiva el riesgo de contagios se incrementaría de manera notable y eso es justamente lo que queremos prevenir con digamos los protocolos de bioseguridad que se han implementado ¿sí? uno de los elementos que está establecido en el protocolo de bioseguridad es que el aforo total de la universidad acepta como máximo el 30% ¿sí? entre profesores profesoras estudiantes etcétera estableció como máximo el aforo del 30% por ende solamente están asistiendo de manera presencial continua aquellos cursos que tienen algún componente algún componente que no pueda virtualizarse llámese talleres laboratorios ¿sí? o prácticas por ejemplo en el caso de música algunos tipos de prácticas ¿sí? que no se pueden virtualizar pues están asistiendo de forma presencial a la universidad en el caso de psicología estamos digamos con algunas actividades puntuales para algunos cursos pero por supuesto con gestión previa ¿sí? dependiendo básicamente del tipo de actividad si digamos la pasantía coincide por ejemplo con una actividad presencial pues digamos podría asistir al campus por supuesto cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad que la universidad ha establecido bastante estrictos por cierto ¿sí? bastante bastante estrictos ¿sí? todo esto básicamente con el propósito de cuidarnos ¿ok? Laura habías levantado la mano ok gracias gracias Victoria quiero comentarles pues a los padres de familia que la universidad de ICESI sigue los protocolos dictados por la Secretaría de Salud Municipal nosotros no somos autónomos en la presencialidad o la virtualidad o el retorno mejor dicho a la universidad eso es una orden que viene desde el gobierno nacional y por eso tenemos que mantener los protocolos de bioseguridad mucho más fuertes sin embargo como les comentaba el director del programa hay materias en el currículo central como ustedes lo pudieron ver las bolitas de colores que son casi siempre las que como dijo Martín eran componentes prácticos en este caso los laboratorios ciencias naturales COE también está inglés que tienen presencialidad en el campus justamente porque son materias que tienen muchos más estudiantes pero que están divididas en varios grupos lo cual hace que los grupos no sean tan grandes sean más pequeños y así se pueda tener pues como una distribución de salud ocupacional efectiva y que pues no haya ningún tipo de riesgo ni contagio pues en vista de esta pandemia entonces pues mientras somos vacunados y entramos en la etapa en la etapa 5 entonces debemos seguir esos protocolos Muchas gracias Laura por la aclaración ¿Qué otras preguntas dudas comentarios tienen en relación con el programa con la universidad? Por ahí yo vi una pregunta en el chat que hablaba sobre la doble titulación hay algunos estudiantes que a veces se confunden y me hablan de doble titulación y doble programa entonces yo por eso hice la aclaración doble titulación significa que reciben un título de dos universidades diferente en este caso solamente tenemos en la universidad y el programa de administración y el programa del MBA en conjunto con la universidad de Tulane sin embargo si ustedes se refieren a poder hacer recibir dos diplomas en este caso serían dos programas simultáneamente y la universidad y se ofrece esa modalidad en la cual usted por ejemplo puede estudiar el programa de psicología y comenzar una simultaneidad por ejemplo con carreras como mercadeo administración ciencias sociales sociología entre otras que ustedes consideren necesarias para complementar su perfil profesional y lo que deseen hacer de ustedes como profesionales entonces básicamente los años que nos están demorando los estudiantes en realizar esta simultaneidad puede pues puede llevar entre un año y medio y tres años más además de los cinco años que se demora la carrera dependiendo de la simultaneidad que escojan justamente porque nosotros compartimos el currículo central con toda la universidad entonces ahí hay como uno o dos semestres que se pueden homologar sin embargo pues cada carrera tiene sus materias disciplinares los cuales pues no son equivalentes las unas con las otras entonces pues también les recomiendo mucho esto ustedes saben que nos encontramos en un en un campo laboral bastante competitivo y siempre recomendamos a nuestros estudiantes que intenten ser partícipes de todas las actividades que les estamos ofreciendo y por eso nuestros estudiantes también están metidos en todo ese montón de semilleros actividades y eventos en los cuales puedan participar y mejorar continuamente su hoja de vida sin haberse graduado entonces si tienen más preguntas sobre eso recuerden pues que también están nuestros canales abiertos y para ver los eventos están las redes sociales vale muchas gracias Laura aquí Sara en el chat hace una pregunta en relación con los campos de acción bueno nosotros trabajamos con los cuatro campos de acción fundamentales que son el campo clínico de la salud el campo social comunitario el campo educativo y el campo organizacional aunque es importante aclarar que de acuerdo con la APA que es la American Psychological Association que es la asociación es el gremio digamos de psicólogos y psicólogas más grande del mundo hay más de 700 campos diferentes reconocidos ok nosotros trabajamos con los cuatro principales en el campo clínico de la salud básicamente digamos el psicólogo la psicóloga que se dedica a ese campo realiza actividades que tienen que ver con el diagnóstico el pronóstico y el tratamiento de digamos en el campo clínico particularmente de problemáticas psicológicas diagnóstico pronóstico y tratamiento de digamos de problemáticas psicológicas ok digamos de diferentes tipos ok los psicólogos y las psicólogas que trabajan en el campo social comunitario se dedican fundamentalmente a lo que tiene que ver con el diagnóstico y la intervención sobre problemas que tienen que ver sobre todo con las interacciones en un contexto particular que es el contexto comunitario las dificultades que pueden existir en torno a digamos en torno a comunidades en torno a grupos en torno a diferentes regiones ok qué tipo de qué tipo de dificultades son las que trabajan nuestros profesores y profesoras del campo social trabajan temas vinculados con pandillas trabajan temas vinculados con violencias trabajan temas vinculados con procesos psicosociales en contextos carcelarios trabajan temáticas vinculadas con elementos que tienen que ver con la construcción de paz ese tipo de cuestiones son las que se trabajan o las que trabajan básicamente los psicólogos y las psicólogas que se dedican al campo social comunitario dentro de lo que es el campo educativo hay dos ramas lo que se denomina psicología educativa y lo que se denomina psicología escolar la psicología escolar es aquella rama que se involucra fundamentalmente en el salón de clases en lo que tiene que ver con las problemáticas vinculadas con el proceso de enseñanza y aprendizaje con todos los componentes que están vinculados en el proceso de enseñanza y aprendizaje en este sentido se trabaja en cuestiones que tienen que ver con formación de profesores y de profesoras con por ejemplo diagnóstico pronóstico y tratamiento de problemáticas de aprendizaje dislexia discalculia disgrafia o disgrafía dependiendo como lo quieran pronunciar o dependiendo de como se traduzca y la psicología educativa que se involucra principalmente con dinámicas individuales con lo que tiene que ver con por ejemplo procesos cognitivos aplicados o que se dedica básicamente a lo que tiene que ver con la educación la enseñanza y el aprendizaje en función del desarrollo del sujeto eso es básicamente psicología educativa y por último el campo al que yo me dedico que es la psicología organizacional es aquel campo en el cual los psicólogos y psicólogas que trabajamos nos dedicamos fundamentalmente a realizar intervenciones en organizaciones de diferentes tipos de diversos tipos para por un lado promover contribuir al logro de las metas no solo de la organización sino también a las metas sociales procesos de inclusión laboral etcétera etcétera y por otro lado intervenciones que tienen que ver con la promoción de la calidad de vida y el bienestar en el ámbito laboral esos son los cuatro campos con los que trabajamos reitero la psicología no se limita solamente a esos cuatro campos hay como les decía más de 700 campos reconocidos pueden estudiar la psicología de la religión la psicología del deporte tenemos graduados y graduadas que se dedican a la psicología del deporte la psicología jurídica la psicología forense pues hay reitero la psicología digamos de la diversidad que tiene que ver con la diversidad de género es decir hay múltiples campos en los cuales se puede trabajar nosotros formamos específicamente en estos cuatro campos particulares no sé Sara si con esto respondí a tu inquietud sí claro pero otra pregunta tú pues podrías o vas a hablar sobre lo de las especializaciones y ese tipo de cosas que tienen que ver con los bueno las especializaciones en realidad especializaciones maestrías y doctorados son posgrados sí son programas formativos que vos podés hacer una vez obtengas tu grado tu pregrado sí por ley en en Colombia la titulación que vos vas a obtener eres de psicólogo o psicóloga sí por ley no podés tener digamos una titulación diferente no te podés formar como psicóloga educativa y obtener un pregrado en psicología educativa o un pregrado en psicología social o un pregrado en psicología X sí tu título es un título genérico luego te especializas sí ya sea con una especialización una maestría o un doctorado en digamos alguno de los campos en particular sí quiero aclarar también que la titulación de pregrado por ley habilita el ejercicio profesional en cualquiera de los campos que he mencionado sí en cualquiera de los campos que he mencionado ok sin embargo como habrás visto en la presentación Sara hay unas materias profesionales selectivas y unas materias de profundización cuando llegas a ese punto lo que haces es optar por asignaturas que te permitan digamos profundizar sí profundizar en alguno de los campos materias vinculadas con educación son aquellas que digamos te van a permitir indagar más en los procesos educativos o procesos escolares las materias digamos electivas del campo organizacional te van a permitir digamos profundizar en ese campo en particular lo mismo con las materias del campo social o del campo clínico ok pero la especialización es en realidad un posgrado aquí Laura hace una aclaración importante y se las quiero comentar es posible que tomen asignaturas de posgrado de maestría o de especialización de las maestrías o especializaciones que tenemos desde el departamento de estudios psicológicos como asignaturas selectivas ¿sí? ¿eso qué significa? esas asignaturas se te reconocen como materias selectivas y si decides cuando obtienes tu grado ¿sí? cuando obtienes tu diploma seguir con ese posgrado esas materias se te homologan eso significa que el tiempo que te va a llevar una maestría o una especialización se reduce tenemos básicamente las maestrías que se ofrecen desde el departamento de estudios psicológicos son las siguientes la maestría en intervención psicosocial ¿sí? cuyas especialidades son intervención en el campo clínico o intervención en el campo educativo la maestría en atención integral a la primera infancia en modalidad virtual la maestría en neurociencia social en modalidad de investigación y próximamente tendremos la maestría en gestión del talento humano en modalidad virtual estamos esperando que digamos el Ministerio de Educación Nacional nos dé el permiso para iniciar con este programa ¿sí? esas son las maestrías que se ofrecen desde el departamento de estudios psicológicos hay otras maestrías que se ofrecen desde otros departamentos ¿sí? tenemos el Master of Business Administration el MBA tenemos maestrías en finanzas tenemos maestrías en mercadeo pero esas dependen de otros departamentos como tal ¿sí? y en principio las asignaturas que podrías tomar como electivas profesionales son aquellas que se ofertan desde las maestrías que ofrecemos desde el departamento de estudios psicológicos bueno no sé si haya otras preguntas dudas o inquietudes bueno con muchísimo gusto Cristian con gusto Laura bueno entonces si no hay más preguntas comentarios les agradecemos les agradecemos a todas y a todos por haber participado les invitamos nuevamente a que y CESI sea y el programa de psicología sea la decisión y sea la elección que digamos la elección de su proyecto de vida estamos aquí para apoyarlos para apoyarlas y nuevamente les agradecemos Sara levantó la mano cuéntanos Sara no 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 lo siento ah ok perfecto bueno nuevamente les agradecemos por su participación y nos estaremos ojalá encontrando ya sea de forma virtual o en el campus pero siendo ya estudiantes de psicología de la universidad es decir siendo ISECistas muchas gracias y buenas noches muchas gracias a todos ustedes muy amables por la participación que tengan buenas noches muchas gracias muchas gracias María Fernanda Isabela Juan Manuel Karen Laura Michelle gracias niñas y niños muchas gracias yo sé que están canta muchos gustos con muchos gustos que estén bien chao que les vaya bien descansen gracias gracias